Amigos de UCB Satelital, nos encontramos en las instalaciones de la Sugerencia de Salud de la Comuna Provincial. Nosotros, como hemos divulgado las informaciones, se ha ampliado la emergencia sanitaria en el mercado de Hermelinda por 60 días. Vamos a conversar con el sugerente, el señor Julio Torres, que nos va a dar su opinión al respecto. ¿Se vería venir ese tipo de ampliación? Sí, ya la ampliación era un hecho porque en los 90 días que había decretado el gobierno regional, y que ya se terminó en abril del 14, no se podía, no habíamos terminado los trabajos conjuntos. Por una serie de motivos, tanto por parte de los comerciantes, por parte del comité y por parte también de la naturaleza, que vio unas lluvias en los últimos días. Pero la ampliación es simplemente para terminar los mercados que aún faltan, los trabajos, faltan hacer en el mercado La Portada, en el mercado El Dorado, y en el mercado de la Hermelinda faltan hacer la desinficación y la derratización. Y ya esos tres mercados faltan, y falta solamente en el mercado Libertad hacer lo que es la derratización, y se está haciendo lo que es en Tacora, se termina más tarde, día lunes. Y ya estamos esperando ya iniciar la otra semana con El Dorado y con La Portada. ¿Existe la preocupación de los comerciantes de la Hermelinda por querer cumplir los plazos? Porque mencionaba que existen unos tragos, unos problemas por parte de ellos. ¿Existe el compromiso? Sí, como en todo este trabajo siempre, y cuando se trabaja con un número determinado de personas, siempre no todos están de acuerdo. Entonces hay una cierta incomodidad para ellos, desde el punto de vista de ellos, pero no lo ven desde el punto de vista de salud, hubo lo que tenemos que hacer, mejorar las condiciones, ¿no?, higiénico-sanitarias. Entonces sí hemos encontrado alguna resistencia, algunas negativas, pero es una minoría, pero de todas maneras lo hay, y de los cuales el personal de la sugerencia, que está a cargo de la bióloga Silvia Ramírez, está haciendo su trabajo, está persuadiendo, y está haciendo las coordinaciones para cuando empecemos a la Hermelinda, que debe ser dentro de una semana, o tener lista ya el primer bloque de la Hermelinda, no haya ningún tipo de problema eventual, ¿no? ¿Se van a tener que retirar a algunos comerciantes, más o menos cuántos? Eso se está viendo para ver, dividir la Hermelinda por el número de trabajadores, parece que se lo va a dividir en 5 grupos, y se van a tener que cerrar más o menos por rubros o por sectores de un promedio de 200, 250, por cada grupo, para terminar, ¿no? Entonces, en más o menos 60 días se calcula que se puede, de no terminar esos trabajos en esos 60 días, ¿puede haber un brote? ¿Se descarta ese brote? No, el brote está descartado, el brote está descartado porque nunca ha habido peste, o sea, primero hay que decirle a la población y que no se alarme, y a los medios de comunicación, algunos medios, no todos, de que nunca ha habido peste bubónica, y tampoco hay un miedo de que haya un brote de peste bubónica, no, no ha habido eso, lo que ha habido, ha habido los factores para que hay peste bubónica, así es, entonces, lo que queremos es terminar este trabajo y hacer un nuevo estudio, para ver cómo está el índice y ver si ha bajado o no, y si se encuentra también la bacteria de la yarcene peste. Muy bien, como he escuchado amigos, es importante no alarmarse, los trabajos se están haciendo, la subgerencia está trabajando, son 60 días de ampliación, y los dos trabajos van a continuar hasta eliminar este brote. Con las imágenes de Irving Luján, informó César Mirabal. UCB Noticias, información a tu alcance.